Desde el Instituto Alexander von Humboldt se apoya acciones de protección y conservación de la biodiversidad de la región. Son varios los procesos a la fecha logrados. Zonas de alta montaña en tema de páramos principalmente, trabajando con diversidades, con diversos resguardos indígenas, principalmente los pastos y los agua, y trabajamos mucho con la gobernación para temas de turismo científico de naturaleza y en procesos de gestión comunitaria hacia el cambio climático. La biodiversidad del departamento es una de las más amplias del territorio nacional, por ello permite y debe generar multiplicidad de acciones en pro de su preservación. Áreas costeras hasta tener áreas en el pie de monte amazónico, lo que hace es que confluyen toda la diversidad de especies, tanto del Pacífico como los Andes, como de la Amazonía en un área muy pequeña. Entonces el futuro en turismo, por ejemplo, en turismo de naturaleza para el departamento es altísimo. Entonces lo que hay que propender es el fortalecimiento de las comunidades para que sea un turismo no agresivo, que sea un turismo sostenible y que sea un turismo que sea manejado por las comunidades. La investigación es uno de los componentes para este fin. El Instituto apoya en la financiación de dichos procesos. El Instituto apoya en la financiación de dichos procesos.